Cara y cruz para los equipos locales de fútbol en sus respectivas salidas en esta jornada. Mientras los chicos del juvenil provincial caían por 2 a 1 frente al club de fútbol infantes, la Unión Criptanense Los Molinos, en categoría preferente, vencía por dos goles a cero en casa del Villamalea, consiguiendo así tres merecidos puntos. Sabedores de la necesidad de esta victoria, los criptanenses salieron a por todas y se hicieron con el control del partido. De esta manera, en el 23 llegó el primer gol a cargo de Jorge Ortega y cinco minutos después, en el 28, llegaría el definitivo 0 a 2, obra de Juanqui, tras una gran jugada colectiva. En la segunda parte, los criptanenses gozaron de grandes oportunidades que no supieron rematar. En cualquier caso, tres puntos que saben a gloria y que les ha permitido remontar un puesto en la clasificación. La semana que viene, el criptanense juega en casa contra el Munera Club de Fútbol, un rival directo en la clasificación. En cuanto a baloncesto, salvo los chicos del primer Autonómica, que cayeron en casa del Calzada Club Baloncesto por un ajustado 75-70, el resto de equipos locales vencieron en sus correspondientes encuentros, tanto dentro como fuera de casa. De hecho, los juniors preferente vencían en casa frente al Club Baloncesto Madri Dejos por 49-46 en un gran partido por parte de ambos conjuntos. También hacían lo propio los juniors especial, que ganaron por un contundente 67-44 frente al básquet talavera en un encuentro en el que se puso de manifiesto la superioridad de los locales. Finalmente, las chicas de la Liga Femenina de Castilla-La Mancha consiguieron una más que merecida victoria en casa del Club Baloncesto Villarrobledo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.